Para mí lo más grande que me ha pasado en la vida es perder tiempo. Yo quedé en una profunda depresión. Te cambia la vida y te cambia para siempre. Llegó un momento en que me esprevedí. ¿No te da verdaderamente miedo la soledad? Yo he estado muchos años sin pareja. No creo que mi vida vaya a ser igual y que yo esté tan acompañada porque si me dice mi mamá, buscate un novio. Estás bella. A mí me encantaba este muchachito, no voy a decir el nombre, obviamente. Ella es buena gente, pero... Porque mi amiga canta bello. Pueden pasar cuatro siglos y una eternidad y yo seguiré mi soledad.